Uno de los eventos folclóricos que genera mayor expectativa en la ciudad es la Fiesta de la Música, organizada por la Alianza Francesa, donde se exponen completamente gratis diversos géneros musicales. Este año se realizará el sábado 22 de junio a las 5 de la tarde en la Plaza Alfonso López. Son 10 agrupaciones de diferentes géneros musicales que harán su presentación. La Fiesta de la Música es un evento que nació en Francia en el año 1982. Hoy en día es un evento que se celebra en más de 120 países en el mundo. Aquí en la ciudad de Valledupar, la Alianza Francesa organiza ese evento desde que llegó en la ciudad hace 5 años. El próximo sábado 22 de junio, a partir de las 5 de la tarde, vamos a presentar la sexta versión de esa Fiesta de la Música. Vamos a tener en Tarima 10 grupos, 10 grupos de varios géneros. Vamos a tener, por supuesto, Vallenato, pero también vamos a tener otros géneros musicales como Rock, Rap, Hip Hop. Vamos a tener Reggaetón también. Vamos a tener música folclórica. Vamos a tener el lanzamiento exclusivo del nuevo trabajo discográfico de Iván David Villazón, que escogió el escenario de la Fiesta de la Música para promocionar su nuevo trabajo, que se llama Un Nuevo Aire. Entre los artistas a presentarse es Stan Auden, un músico de Hip Hop de origen cucuteño. Está próximo a lanzar su producción musical creada a puro talento Vallenato. Cuántas cárceles llenas de personajes inocentes, cuántos hombres matándose en la lucha con sus frentes y cuántas aulas de clase con niños tristes a veces. Cuántas tontas preguntas por responder en tu mente y cuántos taxistas sufriendo por el precio de la gasolina. Cuántas madres pensando que preparar en la comida y que si dejan del almuerzo para el calentado en la cocina. Maleja y David es una banda de pop-roll latino que nace en Valledupar, conformada por María Alejandra Briñez Araujo y Yeider David Martínez Barros. Me es tan difícil alejarme de ti a tu lado, siempre quisiera vivir, siento que muero si no escucho tu voz, si no te tengo, si no tengo tu amor. Así como Tommy Ricky con algo de reggaetón. Hey, hey, yo un whisky se tomó, luego se arrebató y me dijo que esta noche conmigo se valetó y que el novio se descuidó, por eso ella me buscó, porque como yo soy yo, y porque como yo soy yo, porque conmigo se valetó. Gracias. 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 Gracias.